Y volvemos a Cundinamarca con una historia increíble. El pasado domingo, tres miembros de la SIJIN arrollaron con su camioneta a un hombre que estaba varado con la moto, la ha ido empujando, la ha llevado para el taller. Cuando lo golpean, el hombre fallece en el sitio. Dice la investigación que ellos se querían escapar, pero 60 metros más adelante se estrellan. Llega la policía, verifica y obviamente el conductor en estado de embriaguez y de allí judicializado y ya fue enviado a la cárcel. Precisamente el director de Fiscalía de Cundinamarca nos contó los pormenores de este caso. Los indicios dan cuenta que este policía presuntamente se movilizaba junto con otros dos patrulleros en grado de embriaguez a alta velocidad y en contravía, provocando el accidente. Además de eso, utilizando un vehículo oficial que pertenecería a la Alcaldía Municipal de Tocantzipab.